Dime dónde es que estás En cinco yo te paso a buscar Puede que yo esté mal Yo sé que fue algo especial Inusual esa noche que con beso y bebida No fuimos a otro lugar Y no más de verdad Te imagino tus besos como realidad Dime lo que tú quieras hacer Yo te quiero con ese panty chanel Que eriza la piel cada que te veo Quisiera besarte a la luz de la luna Que la arena y el mar sean testigos de nuestra locura Amanecer no, si no, saber más de lo que pasa Una botella aventura en que lo demás ocurra Ah, ah, ah Un recuerdo mujer Esa noche que sentí como fuimos uno más Esa sonrisa de reina que me vuela en la cabeza En mi corazón invada y solo sé que yo no No puedo pensar, solo reaccionar Me besas en seco, siento levitar No puedo evitar el imaginar Como siento el eco de tu palpitar Dime lo que tú quieras hacer Yo te quiero con ese panty chanel Que eriza la piel cada que te veo Quisiera besarte a la luz de la luna Que la arena y el mar sean testigos de nuestra locura Amanecer no, si no, saber más de lo que pasa Una botella aventura en que lo demás ocurra Ah, ah, ah Yo solo pido una oportunidad De hacerte las cosas bien Lo digo con la sinceridad Porque me jode que estés con él Y ahora que te perdí Mujer, quieres que solo esté pa' ti No sé qué quieres tú de mí Pero por ti nos iríamos lejos de aquí Dime lo que tú quieras hacer Yo te quiero con ese panty chanel Que eriza la piel cada que te veo Quisiera besarte a la luz de la luna Que la arena y el mar sean testigos de nuestra locura Amanecer no, si no, saber más de lo que pasa Una botella aventura en que lo demás ocurra Ah, ah, ah Te quiero con ese panty chanel